El IBEX recoge beneficios en una sesión huérfana de Wall Street. Ojo con Enagas y Naturgy que caen un 3% y lo hacen ante un posible tijeretazo regulatorio de la CNMC. Especial atención también a los bancos. JP Morgan se ha unido a Jefferies recortando su precio objetivo en su último informe. Ojo también con el petróleo. El oro negro corrige tras su rally de las últimas sesiones. Finalmente recordad que Wall Street cierra por la festividad del 4 de julio día de la independencia estadounidense. Pueden seguir informados en bolsamania.com